Bienvenidos a su segmento de investigación periodística. Las deudas normalmente acarrean consigo problemas y aún más cuando la familia está involucrada. En la huella del crimen de esta semana conoceremos el asesinato de una mujer que aparentemente estaba amenazada de muerte por su misma familia. La razón, un terreno. El viernes 10 de noviembre, Hilda Gordillo, de 50 años, no imaginó que al salir de su casa muy temprano, rumbo al trabajo, encontraría la muerte. Según el informe policial al que tuvimos acceso, un tiro en el cráneo fue suficiente para quitarle la vida a 400 metros de su vivienda. Dos sicarios en moto, luego de vigilarla, le dispararon sin mediar palabra. Las autoridades investigan el origen del hecho y lo único que han encontrado es una supuesta riña familiar que los lleva a preguntar. ¿La mataron por un terreno? En la escena del crimen quedó el cuerpo de Hilda junto a un automóvil en el que segundos antes de morirse intentó recostar. Un video de cámara de seguridad revela cómo operaron aquella mañana los motosicarios. Según se puede apreciar que ya permanecían desde hacía varios minutos en el lugar. La ven pasar al otro lado de la calle y a las 6 de la mañana, con 14 minutos y 16 segundos, un hombre con sudadero negro, pants negro con blanco, sin quitarse el casco, desenfunda su arma y aunque tira dos veces, es un impacto el que le cegó la vida a la mujer. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, en donde se confirmó que la causa de muerte había sido el impacto de arma de fuego en una región clave del cráneo. ¿Cuánto tiempo la vigilaron antes de quitarle la vida? ¿Con quién era la riña familiar? ¿Estaba amenazada de muerte? Según lo que logramos investigar, llegando hasta el lugar en donde se registraron los hechos, aparentemente la riña familiar habría sido con su hermana y su cuñado, quienes le estaban exigiendo el pago de un dinero y bien entregar este terreno. Pero conozcamos más de cerca a la víctima. Estamos hablando de Elda Marina Gordillo López, de 50 años, que tenía dos procesos legales. Uno es el reconocimiento de deuda ante una entidad financiera. Y es que precisamente ella hace menos de un mes había asistido al juzgado correspondiente a reconocer esta deuda e iniciar un proceso de pago. Y además ella misma había planteado una denuncia por amenazas de muerte provenientes de su hermana. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, la causa de muertes fueron heridas producidas por arma de fuego. En tanto, nosotros consultamos al Ministerio Público sobre este caso y cómo la Fiscalía de Femicidio lleva las investigaciones. Veamos. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, tiene en su cargo la investigación de este hecho, producto del cual pierde la vida la señora Elda Marina Gordillo López, de aproximadamente 50 años de edad. A través de las investigaciones realizadas hasta el momento, se ha determinado que el ataque fue directo, en virtud de que la herida de bala con la cual se localizó se encontraba en el área del cráneo. Al momento, la Fiscalía ha realizado diversas diligencias de investigación, entre ellos se encuentra con el procesamiento de la escena. También se ha hecho entrevista a los vecinos de la víctima y también se han buscado cámaras de videovigilancia con el propósito de fortalecer las investigaciones en curso. Y ahora vea usted por qué este video que le presentaremos a continuación fue obtenido por nuestro compañero periodista Alfredo Mendoza, quien llegó a cubrir la escena del crimen minutos después de que ocurriera el hecho. Y es que tal como usted lo tiene en pantalla, se puede apreciar cómo el joven vuelve a la motocicleta luego de haberle disparado a, pues, Elda en este caso, que ella trata de mantenerse en pie por al menos siete segundos y luego se desploma. Es importante mencionar cómo, pues, tiene usted ahí en pantalla estas imágenes. Y en tanto, Inasif confirmó que fue precisamente en la sien derecha en donde ella recibió este impacto de arma de fuego que le quitó la vida. Nosotros consultamos a la Policía Nacional Civil en donde, pues, ellos llevan líneas de investigación respecto a este caso en aspectos particulares en donde se menciona que ella podría haber sido víctima de extorsión o bien, pues, tal como nuestra investigación periodística lo establece, habría sido mandada a asesinar por la misma familia, pues, con la razón de un terreno. En seguimiento a un hecho violento donde perdiera la vida Elda Marina Gordillo López, de 50 años de edad, en la séptima avenida y 11 calle final de la colonia Landívar, en la zona 7, se designaron equipos de trabajo a lugar, un equipo de delitos contra la vida, junto a personal de la comisaría 14, quienes ya realizaron las primeras pesquisas en seguimiento a este hecho violento. La primera de ellas podría tratarse de problema entre familia, es decir, una supuesta amenaza de familia hacia la víctima, y la segunda posible hipótesis podría ser un tema de extorsión por situación financiera. Sin duda, este es un caso que, pues, intranquiliza a cualquiera al imaginar que la misma familia le habría mandado a quitar la vida. Pero, ¿qué cree usted que es la huella del crimen? Lo dejo a su discreción y lo espero la próxima semana.